Bábalo ayer mi emoción, bábalo ayer, ecuá Que bábalo ayer mi emoción, bábalo ayer, ecuá E, e, ecuá Bábalo ayer, ecuá Ecuá, bábalo ayer, ecuá Ecuá, bábalo ayer, ecuá Ecuá viejo, ecuá Ecuá, bábalo ayer, ecuá Ecuá, bábalo ayer, ecuá Ecuá, bábalo ayer, ecuá Que yo va a subir y usted va a bajar Con los zapatos de chengote Ay, changote y pichangota Chengote y no yo gotela Ay, bábalo ayer, ecuá Padre mío, San Lázaro Ay, padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Para el pedacito de mi vida A gozar No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Ay, todita la noche, cariñito Me la paso en vela, mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Doble pedacito de mi vida Yo te lo suplico, por Dios No hagas desdicheado A mi corazón Que vacío allí en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me hace falta Que yo no sé sin ti vivir Ay, todita la noche, cariñito No me la paso en vela, mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Pero que vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico, por Dios No hagas desdicheado A mi corazón Ay, ay, ay Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Y con emoción se inspira Ante tu imagen bonita Que viva el Chango Ay, ay, ay Que viva el Chango Vamos a arre Que viva el Chango Que viva el Chango Que viva el Chango, señores Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada Donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina Y tu santísima espada Que viva el Chango Toma Que viva el Chango Que viva el Chango Que viva el Chango, señores Llora Porque sabes que en el mundo Ya no hay nadie Que se apiade de tus penas Pobrecito es el ser desdichado de ti Si yo pudiera salvarte La vida no te la daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Ay, tanto Tanto, tanto, tanto Ay, papacito de mi vida Tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, tanto, tanto Ay, pero tanto Te quiero tanto Tanto, tanto, tanto Ay, yo no quiero que tú sufras tanto Y deja de sufrir Y deja de sufrir Que para ti Tengo Brunera Tengo Brunera Tengo Brunera Tengo Brunera Gracias por ver el video